La novia caída del cielo, capítulo 5 de Bárbara Cartlán. Hablaba con tal ingenio que el recelo desapareció de los ojos del conde y, sin decir más, abrió la botella. Cuando terminó la cena, que el conde aceptó sin hacer comentarios, aunque consistía en platillos con crema y otros ingredientes que ellos no podían adquirir, Maureen Henley levantó su copa. Creo que como es la primera vez que bebemos champaña, debemos brindar a la salud de Zamala. Yo ruego, como sé que también lo hace usted, señor, porque ella sea muy feliz. Por supuesto, contestó el conde en tono vago. Los dos levantaron sus copas hacia Zamala, quien exclamó, es inútil, no puedo hacerlo, no puedo dejar a papá solo aquí, sin nadie que lo cuide. Ambos la miraron atónitos y ella añadió, pensé que podría irme y que todo seguiría igual, sin mí. Pero comprendo que los Brickstock son demasiado viejos y no pueden hacer ni la décima parte de lo que yo hago aquí. Por lo tanto, sería muy egoísta y cruel si pensara solo en mí. No podría ser feliz al saber que papá continúa aquí, comiendo mal y en un lugar que cada día está más sucio y arruinado. Miró a su padre al agregar, por favor, papá, envía a alguien para que le avise a la marquesa, que he cambiado de opinión. Me quedaré aquí contigo, y el duque tendrá que buscarse otra esposa. Al terminar, se levantó de la mesa y salió de la habitación. Maureen bajó su copa, en tanto que el conde miraba con desconcierto la silla que su hija había dejado vacía. Como si no pudiera creer lo que había escuchado. Entonces dijo, está histérica por esa forma absurda en que se planeó su boda. Por la mañana se sentirá bien. Zamala jamás se pone histérica, opinó Maureen. Y creo que comprendo lo que siente. Lo sé, lo sé, pero no puedo hacer nada. Después de un silencio, el conde agregó, ¿qué puedo hacer? Usted se dará cuenta de lo confundido que estoy. Zamala lo comprende. Es por eso que le resulta imposible dejarlo. Debe hacerlo. Me sorprendió que lo aceptara. Pero a la vez, como usted sabe, Buckhurst no solo es un hombre muy rico, sino también un excelente deportista. Nadie puede dejar de admirar a un hombre que ha ganado dos veces el derbi. Y sé que nadie duda de que este año se llevará la Copa de Oro. Maureen continuaba en silencio y él agregó, visité el parque Buckhurst varias veces cuando era niño. Es un lugar magnífico y la propiedad representa un modelo en su tipo. Zamala lo tendrá todo. Todo. Pero ¿cómo podrá aceptarlo si al mismo tiempo se preocupa por usted? Tendrá que hablar con ella. No creo que me escuche. Entonces, ¿qué puedo hacer? No debo permitir que rechace esa oportunidad de vivir como merece, solo por mí. Volvió a hacerse un largo silencio hasta que Maureen dijo, con voz titubeante, Creo que Zamala me pidió que viniera porque creyó que yo podría ayudarlo. Sus palabras parecieron vibrar en el aire, aunque las había pronunciado con tal suavidad que apenas resultaban audibles. Sabe lo que siento por usted, contestó abruptamente el conde. Desde hace mucho tiempo, pero no tengo nada que ofrecerle. Nada. Maureen Hindley no respondió. No podía hablar, pero con gran ternura extendió su mano sobre la mesa. La mano del conde se cerró sobre la de ella y sintió la presión de sus dedos, fuerte e insistente. Entonces le dijo, La quiero. Usted sabe que la quiero. Me avergüenza y humilla no tener nada que ofrecerle. Maureen recobró la voz. Solo la casa más bella de toda Inglaterra. Y a usted. En su dormitorio, Zamala rezaba. Ella había hecho cuanto había podido y la única ayuda en ese momento solo podía provenir de Dios. Sabía que su intuición no la había engañado y que Maureen y su padre se amaban, aunque el conde no sintiera por ella el mismo amor que había sentido por su madre. Sería una compañía tierna y dulce para él, además de ser una esposa adorable. Pensó que en años anteriores debía haberlo convencido de que tomara parte más activa en los asuntos del condado y conviviera con sus amigos. Debió combatir sus objeciones y recibir más gente en el rato, aunque tuvieran poco que ofrecerles. Papá es un excelente anfitrión y a la gente no le hubiera importado lo que se les ofreciera de beber y comer. Solo disfrutar de su charla, su brillante inteligencia y su encanto natural, se dijo. Y su excusa por no haberlo hecho era que al ser tan joven y disfrutar tanto de tener a su padre solo para ella, no se había dado cuenta de que, como hombre, necesitaba una mujer a quien amar y que lo amara. También pensó ahora, si Dios era misericordioso, hasta podría tener un hijo que fuera su heredero y continuara la tradición familiar que establecía que el título pasara de padre a hijo. Sé que si se casara con Maurín todo saldría bien, se dijo, pero temía que el orgullo de los Wyn resultara más poderoso que el amor. Por favor, Dios mío, ayúdalo, rogó. Pensó en las veces en que sus plegarias habían sido escuchadas, en tanto que todas las que elevaba por dinero jamás recibían respuesta. Y, en ese momento, comprendió que este caso era semejante. Si su padre y Maurín se amaban, el hecho de que ella tuviera mucho dinero carecía de importancia, comparado con la maravilla de su amor. Se sentó junto a la ventana abierta, y al contemplar las estrellas que surgían en el cielo. Pensó que tal vez debería rezar por sí misma. Comprendía muy bien que el duque, aunque deseara casarse con ella, no la amaba, por la sencilla razón de que ni siquiera la conocía. Sabía que lo habitual entre la realeza y los grandes aristócratas era que los matrimonios se arreglaran. No se trataba de que dos personas se conocieran y se enamoraran, sino de que sus linajes, educación y, en muchos casos, la parte financiera, dieran lugar a una unión ventajosa para ambos contrayentes. Eso había comenzado a partir del contrato legal de matrimonio establecido de acuerdo con la ley romana, que solo consistía en un intercambio de tierras, objetos y dinero. Para su aprobación legal, el contrato solía presentarse ante un sacerdote, porque en la mayor parte de los casos era la única persona en la aldea que sabía leer y escribir. De ese modo, junto con el contrato civil y el intercambio, se recibía la bendición del sacerdote. A partir de allí había surgido la boda eclesiástica. El duque de Buchhurst necesitaba una esposa porque lo correcto era que se casara, para que con el tiempo le diera el hijo que heredaría su título. Pero le resultaba incomprensible que la hubiera elegido a ella, a menos que, por alguna razón que ignoraba, prefiriera a la familia Wynne por sobre todas las otras familias aristócratas que, sin lugar a dudas, se habrían sentido orgullosas de emparentar con él. Soy afortunada, muy afortunada, le dijo a las estrellas. Pero, por favor, aunque parezca ambiciosa, deseo que me ame, y como tal vez le resulte difícil, ayúdenme. Cuando me conozca, hagan que su corazón me reconozca como la esposa, que el destino le eligió, y que nos hemos reunido después de quizá millares de años de estar separados. Toda esa concepción era consecuencia de sus lecturas, de sus sueños y sus fantasías, aunque en su mente lo veía suceder con absoluta claridad. Sin embargo, le parecía que el duque no usaba la ropa de la época, sino la brillante armadura plateada de los caballeros, en tanto que ella lucía un vestido al estilo medieval, y un alto gorro puntiagudo del que descendía un velo blanco que llegaba hasta el suelo. Se rió de sí misma. Qué extraña parecería si me presentara vestida así a la boda. Pero, aunque reía, su corazón volaba hacia el cielo, rumbo a las estrellas, y rezaba porque el duque la amara. Oyó que la puerta se abría a sus espaldas, y por un momento no pudo volver a la tierra, ya que sentía como si volara en una alfombra mágica a través del espacio. Al volver la cabeza, vio que Maurín le esperaba al pie de la cama. En cuanto se separó de la ventana, Maurín cruzó la habitación con los brazos extendidos y la abrazó. Zamala percibió que su corazón latía muy a prisa. —¡Oh, querida, querida! Todo se arregló. Tu padre me ama. Nos casaremos y viviré aquí, en esta hermosa casa, donde lo cuidaré. Zamala lanzó un grito de alegría. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Maurín, y sus ojos brillaban como estrellas. El duque, que llegó a su casa un día antes de la boda, se sentía de pésimo humor. Admitía que en parte la culpa era suya, ya que se había dejado llevar por su fascinación por la varonesa, y había permanecido en Lace's Tertia más tiempo de lo planeado. Además, al llegar a Londres, se encontraron con que el esposo de ella había tenido que partir hacia Holanda. No pudo resistir la tentación, y continuó con el romance, que era más intenso y apasionado, porque los dos estaban conscientes de que tenían poco tiempo, y una novia lo esperaba en la campiña. Por supuesto, él continuaba detestando la idea de que lo obligaran a casarse, después de tanto tiempo, de luchar por evitarlo, y el saber que Edmund se aprovechaba lo más que podía de su posición de presunto heredero. No facilitaba las cosas. Hasta declaraba que no creía que el duque pudiera tener un hijo, ya que poco después de su nacimiento, una bruja le había lanzado la maldición de que ningún hijo suyo heredaría el ducado. Por supuesto, era solo una invención de la mente desviada de Edmund, y la mayoría de la gente se reía, y lo consideraba una estupidez. Pero el duque sabía que sus amigos, y tenía bastantes, aprovecharían la historia porque sabían que así le provocarían un profundo disgusto. Por lo tanto, se dedicó a buscar consuelo y olvido en los brazos de la baronesa, cuyos encantos aumentaban al solo pensar que en su casa de campo le esperaba la familia que había llegado para la boda. Cuando por fin salió de Londres, uno de sus caballos perdió una herradura. Aunque se trataba de un incidente sin importancia, bastó para enfurecer a quien siempre trataba de romper sus propias marcas de velocidad. El duque contaba con caballos de repuesto a lo largo de todos los caminos, pero aún así debió viajar un buen trecho a paso lento, hasta poder sustituir al animal. Y cuando, por fin, distinguió la silueta de la casa. Se dio cuenta de que llegaría tarde a la cena, lo que le disgustaba más que nada. Y no se sintió mejor al advertir que una tienda de lona, ya se levantaba cerca de su casa, donde al día siguiente sus empleados e inquilinos festejarían su boda. Sintió el impulso de hacer dar vuelta a sus caballos y volver a Londres, pero entonces recordó la seductora voz de la baronesa que le decía, —Te esperaré, Buck. Sabes que no haré nada para interferir en tu vida. Pero siempre estaré aquí, si me deseas. Le había hecho esa conmovedora declaración con los rojos labios entreabiertos, muy cerca de su rostro. Y el exótico perfume francés que emanaba de ella era tan incitante como el brillo de sus ojos y la presión de sus brazos alrededor de su cuello. —La baronesa me espera, se dijo ahora, pero también la aburrida e insulsa jovencita que mis hermanas me eligieron como esposa. Todo lo que concernía al matrimonio le parecía una gran ola que se abalanzaba sobre él y lo ahogaba de horror. Podía imaginar con toda claridad el aburrimiento que significaría escuchar la poca e interesante charla de una joven que no tenía ninguna experiencia sobre la vida, y mucho menos con los hombres. Estaba acostumbrado a los duelos verbales y a las palabras de doble sentido que siempre terminaban con el contacto de dos cuerpos excitados. También detestaba la idea de ver las sonrisitas irónicas de sus familiares. Y amigos, cuando recorrió el pasillo de la iglesia, ya convertido en un hombre casado con una mujer que no había elegido, pero que era adecuada porque su linaje era tan antiguo como el suyo. —¡Adecuada! —exclamó para sí, y la palabra pareció un insulto. Pensó ahora, aunque demasiado tarde, que había sido un tonto. Si tenía que casarse, debió haber elegido una mujer de su círculo, ya que había muchas viudas que se habrían apresurado a aceptar, y cualquiera de ellas lo mantendría entretenido con recepciones para sus amigos. Y sería tan sofisticada como para cerrar los ojos ante cualquier indiscreción de su parte, a la vez que él haría lo mismo con ella. Pero no, había delegado la elección en sus hermanas. Y ellas, por supuesto, se ceñían a la idea tradicional que indicaba que la novia debía ser joven, de buena familia y competente para darle los hijos que requería la sucesión. Recordó que él mismo había insistido en que fuera ingenua y pura, y pensó que debió estar fuera de sus cabales para solicitar semejante tontería. Lo que deseaba era una mujer como la varonesa, solo que sin marido. Con mirada tenebrosa, subió la escalinata y cruzó la puerta. —¡Bienvenido a casa, su señoría! —lo saludó el mayordomo con respeto. El duque se dirigió hacia sus habitaciones, y el horror ante lo que le esperaba aumentó, al notar que el vestíbulo y los pasillos estaban decorados con flores blancas. El dormitorio principal, rediseñado y redecorado cuando su abuelo reconstruyó la casa, era una habitación espléndida e imponente. Allí volvió a asaltarlo el aroma de las flores, lo que aumentó su irritación. No provenían de su habitación, en cuyo caso las habría arrojado por la ventana, sino del pequeño salón contiguo que conectaba su dormitorio, con el que siempre habían utilizado las duquesas de Buckhurst. El solo pensarlo lo indignó más. ¿Por qué la cama? Herencia de la época de Carlos II era una mezcla de ángeles, dorados, corazones y coronas, en tanto que el techo, pintado por un maestro italiano, mostraba a Afrodita ceñida en un abrazo con Ares, el dios de la guerra. Casi le gritó a su ayuda de cámara. Abre las ventanas, la pestilencia de las flores es abrumadora. Son lirios blancos, su señoría. La marquesa los consideró apropiados para el salón privado y la cámara nupcial. Los labios del duque se apretaron y solo con un esfuerzo sobrehumano logró reprimirse para no expresar su opinión al respecto. Cuando se bañaba con agua fría comenzó a sentir que algo de su tensión e indignación se desvanecían, y recordó que sería un error que alguien, excepto sus hermanas, advirtieran sus verdaderos sentimientos. Comprendía que si la casa estaba atestada de familiares resultaría difícil ocultar, que ni siquiera conocía a la joven con quien se casaría y, además, que detestaba no solo la idea del matrimonio, sino también a la mujer que lo había aceptado. Hasta este momento nunca había pensado en ella como persona, sino solo como una esposa que no deseaba. Consideró que debía pertenecer al tipo que le inspiraba mayor desprecio, el de las trepadoras sociales. Una mujer que aceptaría como marido a cualquier tipo de hombre, siempre y cuando le ofreciera un título y las comodidades correspondientes. Demasiado tarde se dio cuenta de que había sido arbitrario al insistir en que la boda se realizara en un plazo tan breve. Seguramente ninguna mujer con suficiente orgullo aceptaría tales condiciones, en especial cuando se había dejado bien en claro que él no tenía intenciones de conocerla ni de declarársele. De forma vaga, recordó una carta de su hermana donde le decía que varios padres a los que había abordado se habían negado. Pero como Elizabeth no había mencionado la verdadera razón, el duque había supuesto que el motivo de la negativa debía haber sido la prisa con que se realizaría la boda. Todo este asunto es un lío, desde el principio al fin, se dijo. Y sabía que él era el único culpable. Por fin estuvo listo y su ayuda de cámara pensó que nadie podía parecer más impresionante y magnífico que él duque vestido con ropa de etiqueta. Bajo su rodilla resplandecía la jarretera, así como sus diversas condecoraciones en la chaqueta. Su corbata era casi un poema, pero al salir el duque ni siquiera se miró al espejo, pensando que era su última noche de libertad. Como no sentía el menor deseo de celebrarla, había rehusado todas las sugerencias de sus amigos de ofrecerle una despedida de soltero. Había asistido a muchas y las consideraba un fastidio. Los asistentes siempre bebían en exceso y los chistes eran vulgares, además de que agasajado tardaba cuando menos 48 horas para reponerse de los excesos. Le hubiera gustado pasar su última noche con la baronesa, cuya compañía le parecía mucho más agradable que soportar las miradas divertidas, intrigadas y maliciosas de su familia. Y a pesar de haber supuesto lo peor, cuando horas más tarde se retiró comprendió que había subestimado lo desagradable que fue. Le pareció que todos los brindis eran falsos, así como las exageradas muestras de afecto que le brindaron. Había 30 comensales, pero solo por su hermana Elizabeth sentía afecto. La cena fue deliciosa y los vinos excelentes, más para el duque bien podían haber sido arena y agua. Sentado a la cabecera de la mesa adornada con candelabros y objetos de oro que habían pertenecido a la familia durante años, solo podía pensar en que a la noche siguiente y todas las noches desde ese momento, una mujer se sentaría a esa mesa, en calidad de su esposa. Advirtió que su mutismo afectaba a los demás, a las damas sentadas a su lado. Después de varios intentos por hacerle contestar a sus animados comentarios, lo miraron con el rabillo del ojo y se dedicaron a charlar con otros, con sus otros compañeros de mesa. Cuando las damas ya se habían retirado y los caballeros bebían su oporto, el marqués se sentó junto al duque y le dijo algo titubeante. Espero que todo haya quedado arreglado a tu satisfacción, Buck. Elizabeth y Margaret se han esforzado mucho por complacerte. Si se tratara de complacerme, yo no estaría aquí en este momento. El marqués suspiró antes de contestar. Lo sé, pero supongo que cuando estabas en Londres te habrás enterado del comportamiento de Edmund. Así es. Se ha dedicado a diseminar un montón de mentiras entre todos los que quieren escucharlo. Y, por desgracia, siempre hay algunos que lo hacen. El duque apretó los labios, pero no dijo nada, así que el marqués continuó. Y me enteré, además, de que está muy preocupado. Todos los prestamistas le exigen que les devuelva su dinero. Debió esperar esa reacción. Por supuesto, pero la situación me preocupa. Los hombres desesperados hacen cosas desesperadas, Buck. No puedo imaginar que Edmund pueda hacer algo más desesperado que hacer verse casado con Lottie. El marqués volvió a suspirar. Espero que tengas razón, pero la situación me incomoda. ¿Y cómo crees que me siento yo? Antes que el marqués pudiera responder, alguien reclamó la atención del duque. Por fortuna, la velada terminó temprano, ya que la mayoría de los familiares eran personas de edad, y al día siguiente les esperaba un largo viaje después de la ceremonia. La marqués había aclarado muy bien que nadie podría continuar en el parque Buckhurst, puesto que el duque pasaría allí los primeros días de su luna de miel. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.